Música Música El primero de julio se inicia de manera formal el proceso electoral venezolano y el comité central acordó que con ocasión del arranque de la campaña y en general durante el desarrollo de la campaña para la presidencia de la república del 7 de octubre en la que todo indica según el apoyo y la expresión del pueblo venezolano será ratificado el presidente Chávez que durante el arranque de la campaña y en su desarrollo participaremos en los actos unitarios organizados por el comando de campaña y a la vez desarrollaremos nuestro propio plan de iniciativa política como partido comunista de Venezuela que tenemos nuestra propia fisiolomía que tenemos nuestra propia propuesta que desarrollamos una acción que tiene como centralidad y como objetivo lograr elevar el papel de los trabajadores y las trabajadoras y en particular de la clase obrera en el proceso político y social venezolano el esfuerzo que debe redundar es un cambio de la correlación de fuerza donde la clase obrera y en general la clase trabajadora juega un papel mucho más en el proceso político venezolano que pueda efectivamente garantizar la profundización del proceso bolivariano y acumular fuerza para avanzar hacia social venezolano esos son, podríamos decir, elementos fundamentales que orientarán la acción del partido comunista durante todo este proceso electoral presidencial de gobernaciones, de alcaldía, de consejos legislativos, de consejos municipales unidad e identidad propia unidad de acción con toda la fuerza del proceso tanto en el comando de campaña Carabobo como en el gran polo patriótico que debemos impulsar y aprovechar estas elecciones para consolidar y fortalecer su estructura unidad y articulación y a la vez perfil propio del partido con nuestra propuesta, con nuestro señalamiento con nuestra acción de movilización de debate político en los centros de trabajo en las comunidades en torno al programa presentado por el presidente Chávez y también haciendo referencia al programa del partido comunista aprobado en nuestro 14 congreso eso es parte de la fundamentación desde la cual realizaremos la campaña para la victoria popular en el próximo cierto comunista de su consigna central que es con Chávez y los trabajadores vota gallo rojo PCB la opción revolucionaria de eso desarrollaremos entre los días viernes sábado y domingo toda una jornada agitativa general y el día sábado lunes y martes una actividad propagandística nacional contentiva de murales afiches y de toma de centros neurálgicos de movilización popular particularmente en zonas populares y en centros de trabajadores obviamente todo lo que tiene que ver me apuntan por aquí y así debe entenderse de forma de promoción de la campaña electoral será cuando arranque el primero de julio de eso estamos hablando y por eso que hemos dicho que los días viernes y sábados vamos a desarrollar una campaña agitativa general y no una campaña agitativa particular por el voto el voto será partir del domingo a partir de la medianoche del sábado para amanecer el domingo estaremos acompañando la vigilia pero estaremos también desarrollando una jornada agitativa nacional para que amanezca en la mañana el día 1 de julio el país con una presencia importante de la propaganda del partido comunista de su consigna central que es con Chávez y los trabajadores vota gallo rojo PCB la opción revolucionaria esa es la consigna que acaba de aprobar este séptimo pleno del comité central del partido comunista posteriormente el viernes inmediatamente siguiente a esa semana realizaremos en todo el país una jornada de distribución dirigida de un volante del partido de un manifiesto del partido en el que se hace un volante un manifiesto en el que indicaremos por qué Hugo Chávez Fría por qué votar por Hugo Chávez Fría y reproduciremos en lo fundamental la resolución del 14 pleno donde razonamos por qué perdón del 14 congreso del partido donde razonamos por qué el 14 acuerda por la aclamación la acción la figura de Hugo Chávez Fría para la presidencia de la república y a la vez en ese mismo documento en ese mismo manifiesto señalaremos por qué votar por Chávez en la tarjeta del gallo rojo por qué es importante que crezca la votación del presidente Chávez para el 7 de octubre de manera abrumadora y por qué es importante cualitativamente para el proceso revolucionario de Solán que el partido comunista aumente de manera amplia sus márgenes de votación histórica es muy importante que avance la votación del partido comunista de Venezuela porque esa es garantía para la propunización del proceso político y social venezolano y para la acumulación de fuerzas en la dirección de la construcción del socialismo como fase inicial de la formación económica social comunista entonces como ustedes están viendo esos rasgos van delimitando aspectos específicos de la campaña del partido comunista de Venezuela desarrollaremos un conjunto de actos y de eventos incluyendo uno nacional del partido para la discusión del programa de gobierno del presidente Chávez donde contrastaremos el programa de gobierno la propuesta programática de gobierno con el programa del partido aprobado en el 14 congreso para determinar hasta donde hay elementos coincidentes que enlazan las propuestas del presidente Chávez con las propuestas que van a ir haciendo del partido comunista o viceversa que enlazan las propuestas del partido comunista con las propuestas que el presidente Chávez ha realizado en esta comunidad esos son rasgos esenciales de nuestra campaña que tendrá repetimos como centralidad un esfuerzo hacia la clase obrera hacia el pueblo trabajador para elevar el papel del movimiento obrero del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso revolucionario elevar su conciencia política y avanzar en cambios cualitativos de la relación de fuerzas hemos decidido también en el comité central del partido comunista continuar trabajando por la unidad con ocasión de las elecciones a consejo legislativo y gobernador y aunque el tema central ahorita es la batalla es la conquista de la victoria popular del 7 de octubre con la victoria del presidente Chávez no es posible dejar de tratar estos temas porque precisamente el 10 de agosto es la última fecha para la inscripción del consejo legislativo no es posible que ningún partido pueda esperar para después del 7 de octubre discutir estos temas son temas de ahorita hay que discutir y el comité central lo está y la resolución más los elementos más importantes para atender este tema que vio el comité central son los siguientes primero trabajar por la unidad trabajar porque a gobernación y consejo legislativo haya candidaturas unitarias de la fuerza de la fuerza ahora bien ese trabajar por la unidad no significa que las candidaturas a gobernación y consejo legislativo que hayan sido presentadas por otras organizaciones automáticamente el partido comunista las hace porque eso no es necesariamente la unidad la unidad es discutir las características las condiciones de la región las capacidades de los cuadros lo que necesitamos en un momento determinado en una gobernación en un consejo legislativo cual es cualitativamente las características de los cuadros que necesitamos de avanzar en la profundización la profundización del proceso de cambio nacional liberador y en la acumulación de fuerzas en la dirección de su ser que va a depender de las características de los cuadros y del movimiento que se avance o no en la dirección que ha venido planteando históricamente el partido comunista de Venezuela y que el presidente Chávez viene defendiendo con mucha fuerza desde la perspectiva de su propia conceptualización de lo que debe ser el avance hacia el social la unidad las propuestas unitaria y a la vez el comité central ha decidido el día de ayer que si el 10 de agosto no se ha logrado configurar acuerdos para consejos legislativos inscribiremos nuestras planchas en todo el país las inscribiremos por una razón legal porque quien no inscriba no tendrá posibilidad después ni de retirar ni de apoyar no porque aspiramos que a quienes inscribamos necesariamente sean las y los candidatos definitivos del partido comunista de Venezuela pero en muchas partes podría suceder que si lo sea si no para poder garantizar que podamos seguir avanzando en la discursiva con las fuerzas las fuerzas del proceso de igual manera la tercera la tercera decisión sobre este tema del comité central de este fin de semana que antes de finalizar el mes de julio estaremos realizando el octavo pleno del comité central fundamentalmente para ahí si ya definir las candidaturas del partido o las precandidaturas del partido siempre serán precandidaturas es necesario enfatizar esto porque siempre serán precandidaturas porque aspiramos que ellas sirvan para el acuerdo unitario con la fuerza del proceso y lo que surge en ese acuerdo unitario con la fuerza del proceso y así serán candidaturas definitivas del partido comunista de Venezuela o sea a finales del mes de julio estaremos realizando el octavo pleno del comité central para abordar lo referente ya a las definiciones de precandidaturas que el partido comunista de Venezuela propondrá a las fuerzas aliadas para la unidad popular revolucionaria de cara a las elecciones de gobernadores gobernadoras legisladoras y legisladores a los consejos legislativos de cada estado nosotros nos pidamos ampliar la presencia del partido comunista en los consejos legislativos logrando que esa presencia se dé en todo el país en todos los consejos legislativos del país estamos realizando la evaluación actualmente de quienes siendo militantes del partido comunista de Venezuela ejercen en condición de legisladores regionales porque para nosotros la evaluación siempre es fundamental ¿por qué? porque la evaluación es lo que nos va señalando cuál es la calidad de los cuadros que tenemos en esa responsabilidad y la calidad de los cuadros tiene que ver en primer lugar cuál es su conducta frente al pueblo frente a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras cuál es su conducta con relación al desarrollo de la línea política del partido cuál es su conducta ética y moral en el cumplimiento de sus responsabilidades y según esa valoración el Comité Central podrá ratificar camaradas que actualmente son legisladoras o legisladoras regionales del partido o podrá no ratificarlo porque son parte de los temas que abordaremos en nuestros próximos meses actualmente hay una dinámica bien positiva en la relación de los partidos políticos del proceso ya se constituyó el Consejo Nacional Patriótico de los partidos políticos de la revolución que forman parte del Gran Polo Patriótico que formamos parte del Gran Polo Patriótico y obviamente es un espacio donde se está abordando el análisis de la política internacional de la política nacional y el desarrollo del plan político para la victoria del 7 de octubre del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y a la vez en algún momento surgirá la necesidad de abordar este tema o sea hay un espacio donde hacerlo eso es un gran avance meses atrás ustedes recordaban que el partido comunista decía es necesario que se constituya el espacio de los partidos políticos en el Polo Patriótico se ha constituido hace algunas meses ustedes oían que decíamos es necesario que se constituya el espacio del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en el Polo Patriótico se ha constituido o sea ha sido acerter los planteamientos que el partido comunista ha venido realizando en torno a este tema y que han sido apreciados correctamente por la dirección de procesos en esa dirección el partido comunista impulsará iniciativa para su propio financiamiento desarrollaremos ya lo hemos venido haciendo internamente porque nosotros lo hacemos más que por cuenta en los bancos por una acción directa de los organismos porque se trata que los comités regionales que los comités locales que las células del partido que los colectivos de la juventud comunista que los miembros y miembros del comité central y del buro político actuemos como organismo en una relación directa con la gente debatiendo los temas políticos y logrando un aporte especial de la militancia y de personalidades amigas para el partido ese es un mecanismo que utilizamos nosotros históricamente porque nos permite el desarrollo de la acción política directa con la masa no negamos la existencia de cuentas donde aporte gente amiga pero preferimos relevar esta relación que permite la construcción de política que permite el debate que permite lograr adquerencia que permite abordar y defender los avances de este proceso y que a la vez permite analizar desde la perspectiva crítica las observaciones que tengan los sectores populares sobre nuestra práctica política y sobre la gestión de gobierno del proceso